Luego de la clasificación a Juegos Nacionales tras la eliminatoria en la región brunca, los generaleños tuvieron una semana de descanso y esta semana retomaron las prácticas a fin de llegar de la mejor manera en el tema físico a las justas nacionales que se desarrollarán en San José. Como parte de la preparación, el equipo tuvo un fogueo este jueves contra la selección del Liceo Fernando Bolio Jiménez, campeones de la zona sur que representarán al Cantón en la final de Juegos Estudiantiles. El equipo tuvo una semana de impasa y después de haber ganado la final que nos clasificó a Juegos Nacionales decidimos darle una semanita de descanso y esta semana desde el lunes ya retomamos el trabajo con aspectos físicos, vamos a fortalecer dado que la cancha en la que se va a jugar es una cancha sintética, hay que jugar a ritmos muy altos porque en la cancha sintética el balón rueda más rápido, pero bueno, hoy vamos a hacer un poquito de fútbol contra el Colegio Bolio para no perder la línea tampoco en la parte futbolística. Los generaleños únicamente reforzaron el plantel con un guardameta que milita para el Deportivo Zapriza. Su experiencia en canchas sintéticas fue clave, pues los juegos de la final nacional se desarrollarán en el Estadio Ernesto Romoser, cuya gramilla es artificial, por lo que no quieren dar ventajas a los rivales. Bueno, el grupo está definido, está definido prácticamente, no demostrar los refuerzos de los equipos de la zona sur, consideramos que lo que tiene el grupo es suficiente porque realmente sí, lo dije la vez pasada en un programa, de que el nivel que se mostró en la eliminatoria para nosotros es un nivel muy bajo, dado que hubo resistencia sí, pero eso esporádicamente y eso se debe a que esos equipos no tienen proceso, no es culpa de ellos tampoco, porque es duro mantener un equipo en un proceso para un año completo, pero sí, el grupo está definido, el último jugador que trajimos al grupo es Dani Cordero, un portero que actualmente milita en el Deportivo Zapriza. En la parte logística están buscando una casa de alquiler en Pavas que se convierta en el punto de concentración y que sea administrada por los padres de familia, esto para buscar una zona que les dé privacidad de cara al planteamiento de los juegos. No me equivoco, nos queda en Pavas, exactamente no sé el centro educativo donde iremos a estar, pero sí, sí, escuché que iba a estar en Pavas, pero ahí estamos manejando algunas otras situaciones, estamos buscando una casa para que sea el punto de concentración de nosotros en algunos momentos y donde se maneje la logística de los entrenamientos fantasma de nosotros, ya, o sea, en ese momento estaría manejada esa casa por padres de familia, porque lógicamente yo tengo que estar a la cabeza del grupo y tendré que estar con ellos en las villas y en los trayectos que caminemos, porque en momentos habrá que caminar para estirar piernas y todo, pero vamos paso a paso, todavía estamos viendo a ver cómo localizamos esa casa, porque ahí es un alquiler por ocho días. Los generaleños se toman muy en serio este proceso y la única intención es traer la medalla de oro para el cantón de Pérez Celedón.